Hola, buenos días. Soy Ricardo Martínez y soy el profesor del módulo de Arbitraje y Fiscalidad Internacional del Máster de Comercio y Negocios Internacionales de UDE. El objetivo de esta breve presentación es introducir muy rápidamente cuáles son los conceptos y cuáles son las materias que se van a ser tratados en este módulo. El módulo está dividido en dos partes. Por un lado, el arbitraje internacional, la resolución de conflictos a nivel internacional, con especial incidencia en la materia de arbitraje internacional. Y por otro lado, temas fiscales, temas relativos a la fiscalidad internacional, a la imposición, al ámbito impositivo, a los tributos que normalmente se aplican en las transacciones internacionales. En la primera parte del módulo veremos cuáles son las vías de resolución de conflictos en transacciones internacionales, como digo, haciendo especial hincapié en las particularidades o las características del arbitraje internacional como uno de los métodos habitualmente más utilizados a nivel internacional para resolver los litigios a los conflictos comerciales que surjan entre dos partes. Veremos cuál es la naturaleza de ese arbitraje, qué características tiene, cuáles son sus ventajas o sus desventajas y cuáles son las implicaciones o las consideraciones que tienen que tener en cuanto a las partes a la hora de elegir ese arbitraje como método de resolución de conflictos. Por otro lado, en la segunda parte del módulo veremos en la fiscalidad internacional, veremos cuáles son los impuestos que graban. No los impuestos que graban, sino concretamente cuál es el tratamiento aduanero, el tratamiento impositivo, el arancel que se aplica en las operaciones internacionales, cómo se determina el impuesto, la carga arancelaria que existe sobre la importación, normalmente la importación, la entrada o salida de una mercancía de un determinado territorio aduanero y veremos cómo funciona a nivel comunitario el IVA en las transacciones internacionales, tiene un tratamiento específico y un rengén jurídico específico, de forma que determinaremos cuáles son las implicaciones de los movimientos intracomunitarios de esas mercancías y cómo afecta a la fiscalidad respecto al IVA en esas operaciones. También veremos cuáles son las consideraciones, las cuestiones derivadas de la obtención de rentas por parte de personas físicas o personas jurídicas en países distintos de su estado de residencia, a través de los impuestos, en el caso de español, el impuesto de la renta de los no residentes, y cuáles son las implicaciones que tiene y cuáles son las alternativas a la supuesta o la posible doble imposición que puede existir ante esa obtención de rentas por las cuales teóricamente se podría dar una situación por la cual se pagasen impuestos en dos estados en países distintos, y si existen vías a través de convenios para evitar la doble imposición, por las cuales se minimizase o se eliminase esa doble imposición y por lo tanto se redujese la carga impositiva que soportan las personas a la hora de desarrollar negocios transnacionales. Espero que el material sea suficientemente claro e explicativo, sea de vuestro interés, y por supuesto queda a vuestra disposición para aclarar cualquier consulta a través de los medios establecidos por la plataforma y a través de correo electrónico. Muchas gracias.